Dicen que la materia prima de un banco es el dinero. Para Bank Inter es la confianza. A simple vista el dinero es dinero, y nada más que eso. Pero en momentos como este los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente. Porque cuando uno se acerca, empieza a ver otras cosas. El dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, esto no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana. De gastarlo en cosas simples, que parecen muy complejas. Cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja. Vacaciones en la playa, comer venas en las plazas. Y brindar por esos días que nos quedamos en casa. En Bank Inter queremos decirte con hechos que esto pasará. Y que estaremos contigo, y con los que crean empleo. Por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas. Incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan. Flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina. Para que sigan accediendo a todos sus beneficios. Y además, mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza. Hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones. Porque si algo es importante para ti, también debería serlo para tu banco. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.